Me parece bien su argumento también. Gracias compañeros, el inspector José Lobo nos acompaña esta mañana referente al tema de las unidades que operan de manera ilegal en todo el casco histórico, Tegucigalpa y Comayabuela. ¿Hay unidades ya que han sido decomisadas y cuántas son? Claro que sí, todo el tiempo desde que apareció el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre está combatiendo lo ilegal o la ilegalidad en el campo. En todo el país tenemos más de unas 80 unidades de turismo que se han dedicado a hacer este trabajo de manera ilegal. Repito, más de 80 unidades a nivel nacional. Aquí en Tegucigalpa, en los predios del Instituto que quedan ahí por el FIS, hay más de 40 unidades decomisadas porque andan haciendo este trabajo de una manera ilegal. Toda la unidad que quiere prestar el servicio público debe tener un permiso del Instituto. Bien, inspector, ¿cuánto tiene que ser la multa que estas personas tienen que pagar por andar funcionando de esta manera? La ley dice que una unidad que se dedica a hacer este servicio sin permiso se la decomisa por seis meses y tiene que pagar 11 mil empiras de multa. Referente al tema siempre, ¿se han aumentado constantemente las denuncias por parte de otros miembros que sí en realidad pagan y que están bajo un marco a la ley según el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? Claro que sí, es un reclamo que tiene el transportista que anda operando legalmente porque andan personas o estas unidades haciendo el servicio de una manera ilegal sin pagar ningún impuesto, sin tener ningún registro, andan de una manera en la sombra y yo el llamado que les hago es que si quieren ser empresarios tienen que andar dentro del marco de la ley. ¿Y cuál es el proceso para que puedan abocarse en todo caso? Bueno, que se presenten a la Secretaría General y ahí les van a indicar qué deben hacer, si hay o no hay posibilidades porque sabemos que tenemos saturación en la ciudad capital por el exceso de taxis, andan más de 7 mil unidades haciendo este trabajo. Bien, muchas gracias, Inspector Lobo. Más de 40 unidades decomisadas conocidas como Taxi VIP, pero más que todo siendo unidades que trabajan de manera ilegal en el casco histórico. Junto a Alejandro Rías, regresamos con ustedes a los estudios.